¡Así es, Emiliano Cunhito! 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 ¡Vámonos, hermanos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, hermanos! 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 en España Cal comer pan pita ya mi no se da tiquita manan ya chuyo y acupri uakas pachuras hay vida Cal comer pan pita ya mi no se da tiquita manan ya chuyo y acupri uakas pachuras hay vida ya hay juramento y quera y cu no se da tiquita hay paikita puri sani jambu el agua y puli nido ya hay juramento y quera y cu no se da tiquita hay paikita puri sani jambu el agua y puli nido un buen serigino asiste a tu y 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 Que te acusa Solteros, mulagua, piutos, rogagua Que te acusa Chocoteño, bancho, cocoteño, bancho Que te acusa Chocoteño, bancho, cocoteño, bancho Que te acusa Así es, mamita No más sentimiento, mamita Uncínio, tachú, lalá, guénio, tachú Marenda, muna, cusa Uncínio, tachú, lalá, guénio, tachú Marenda, muna, cusa Solteros, mulagua, piutos, rogagua Que te acusa Solteros, mulagua, piutos, rogagua Que te acusa Chocoteño, bancho, cocoteño, bancho Marenda, 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 marend ¡Suscríbete al canal! 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 Música Habían jurado matarme Celia, Celia Con cuchillos y puñades Celia, Celia Ay, si guay, Sarita Habían jurado matarme Celia, Celia Con cuchillos y puñades Celia, Celia Ay, si guay, Sarita Que me maten, que me maten Celia, Celia Pero que no me maltraten Celia, Celia Ay, si guay, Sarita Que me maten, que me maten Celia, Celia Pero que no me maltraten Celia, Celia Ay, si guay, Sarita Ay, si chulita Ay, si guay, Sarita ¡Suscríbete al canal! 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 Como eso tus labios rojos, cariñosos me besaban Dale cariñosito Así es hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mío que trae piedras, siempre arrastra venado El hombre que tiene mañas, dicen que siempre engaña El hombre que tiene mañas, dicen que siempre engaña, así es engañador ¡Ya me voy Cholita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!